En el marco del Día Mundial del Agua, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que en México se generan 231 mil litros de aguas residuales por segundo, de los cuales alrededor del 60% son tratados. Lo que lleva de esta administración respecto del agua que era tratada al inicio de la misma se ha incrementado en 40%. ¿Cómo ha sido posible este incremento en el tratamiento de aguas residuales? Pues a través de la puesta en operación de casi 400 plantas de tratamiento. Para ser preciso, 393 plantas de tratamiento que se han puesto en operación. Durante la entrega de la ampliación y el mejoramiento de la red de agua potable de Acapulco y la inauguración de la carretera Felicianos y Guatanejo, el jefe del Ejecutivo dijo que este puerto es un destino turístico que proyecta México ante el mundo. Para Acapulco significa triplicar, incrementar tres veces el abastecimiento de agua potable. Muchas partes, muchas colonias aquí de Acapulco tenían que ser abastecidas a través de pipas. Hoy estamos ampliando el abasto, estamos mejorando la red de distribución y se está multiplicando por tres la cantidad de agua de la que hoy disponen los habitantes de Acapulco. Las obras entregadas servirán para ampliar y mejorar el abastecimiento de agua de dos importantes ciudades de la entidad, como son Acapulco y su capital, Chilpancingo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.